¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya tenemos al primer finalista de la Eurocopa. Es Italia, que venció por penales a España en un partido muy sufrido que ya vamos a detallar. El equipo italiano, a diferencia de todo lo que pasó en el resto del torneo, sufrió mucho contra España porque perdió la pelota, perdió el control, algo que la selección española maneja muy bien, más allá de que vinimos diciendo, dijimos durante todos los videos correspondientes a la Eurocopa que el problema mayor que tenía España era no marcar goles, es decir, España tenía dos problemas importantes. Uno de ellos era ese, la falta de efectividad por la tenencia enorme de pelota que tuvo a lo largo del torneo y luego algunos desacoples defensivos, algunas ingenuidades defensivas que dieron lugar a que le marcaran goles increíbles, hasta inclusive se marcó dos goles increíbles. En este caso, lo de Italia duró muy poquito. Aquello que venía haciendo Italia durante todo el torneo, le duró unos 10 minutos, 15, en los que disputó más o menos, yo diría 10 minutos, que disputó la pelota en la mitad de la cancha contra España, salió a presionar muy arriba, pero claro, España también salió a presionar más arriba y yo creo que España tiene jugadores más dúctiles en el control de la pelota, tal vez menos efectividad. Por eso mismo, es que pese a haber dominado tanto, tanto que en algún momento la posición de pelota, el porcentaje estuvo 70-30 para España, por eso es que España casi lo pierde en los 90. Casi lo pierde en los 90 porque llegó el primer gol en minuto 60 por parte de Chiesa, que fíjense ustedes, tuvo muchísimo menos la pelota, pero de las pocas que agarró, un derechazo cruzado perfecto abajo, lo descolocó por completo a Unai Simón y con ese gol, uno pensaba con el oficio que tiene Italia, con los dos centrales que tiene Italia, los dos centrales de la Juventus que tantos títulos ganaron, estamos hablando de Chiellini y de Bonucci, iba a ser difícil para España que si no pudo antes, menos una vez que Italia se pusiera con el marcador a favor. Sin embargo, justamente lo que hizo muy bien Luis Enrique por el lado de España es jugarse de todo por el todo, es decir, colocar a Morata, colocar a Gerard, y entonces un Morata que venía siendo tan vapuleado, tan criticado durante toda la Eurocopa por la prensa española, por muchos hinchas, terminó definiendo magistralmente para empatar el partido cuando ya se pensaba que ahí sí, después de haber dominado tanto, España se iba a quedar afuera de la Eurocopa. Esto obligó a un alargue que estuvo de más, el alargue que estuvo de más porque fueron 30 minutos en los que estaban los dos agotados, mucho más Italia que España, pese a la cantidad de cambios que se permiten ahora, porque claro, quien corre detrás de la pelota, que siempre digo, mejor es tenerla que correr detrás, el que corre detrás de la pelota se agota mucho más, el que la tiene la hace circular, el que no tiene la pelota tiene que correr a buscarla. Eso fue lo que pasó con Italia, que estaba tan agotado que muchas veces los despejes fueron afuera, muchas pelotas se tiraban lejos para que volviera lo más lento posible hacia el arco o hacia el área italiana, y así transcurrieron esos 30 minutos hasta que vinieron los penales, y los penales son otra cosa. Yo creo que los penales en ese sentido son un poco injustos, pero es lo que hay, cuando hay paridad no hay otra manera de definirlos, y en los 90 hubo empate, y en los 30 restantes hubo empate, no queda otra que los penales. Pero los penales no son un partido de fútbol, los penales son remates, y bueno, en esos remates, en esos penales, Italia fue un poco mejor que España, y eso que empezó mal, y terminó ganando. Pero yo creo que Italia se clasifica con justicia a la final, mucho más por lo que hizo en el torneo, que por lo que hizo en el partido ante España y Wembley. España fue superior, España tuvo su mejor partido en Wembley, con dos jugadores que creo que hicieron un partido sensacional. El primero de ellos es Dani Olmo, yo creo que Olmo jugó un partido tremendo, el mejor que yo le vi a Dani Olmo, que ya es de por sí un buen jugador, que tiene un físico que no transmite mucho, porque es así, pero es un jugador inteligente, un jugador hábil, un jugador tácticamente muy inteligente, que se mueve bien, realmente, colectivamente, y en este partido hizo todo bien, hizo prácticamente todo bien. ¿Y cómo es el fútbol? ¿Cómo es el fútbol de injusto? Porque termina siendo que Dani Olmo es el que pierde uno de los penales de España, y Morata, que había convertido el gol durante el partido, el gol del empate, es el que también pierde el otro penal para España. Un poco así es el fútbol, a veces es injusto, pero es así. También es cierto que Locatelli había hecho una muy buena Eurocopa y también perdió el primer penal para Italia, ¿no? Pero, en síntesis, yo creo que el partido fue equilibrado, pero creo que España fue superior en cuanto al dominio de pelota. Italia se paró bien, tácticamente, sabiendo que tenía que acomodarse por primera vez en todo el torneo a una situación que no es la que más le gusta. Este equipo italiano, lo venimos diciendo también en los videos, es un equipo distinto a lo que fue su historia. Es un equipo que le gusta más tener la pelota, es un equipo que adelanta sus líneas. No tuvo a Spinazzola, que es un jugador importante en el sistema, aunque Emerson empezó bien reemplazándolo. Pero, bueno, a la larga del partido se fue desgastando también, porque perdió la pelota a la mitad de la cancha. Y ahí es donde creo yo que más se tuvo que acomodar Italia. A correr detrás de la pelota, cuando es un equipo que más bien hace que los rivales sean los que corran. Pero, bueno, España tiene un estilo parecido y más aceitado que el de Italia. España, si bien hizo su mejor partido lejos, yo creo, en esta Eurocopa, termina, fíjense ustedes, que más allá de eso, de jugar mejor que en otras oportunidades, pecando por lo mismo de siempre. En este caso no hubo tanta ingenuidad defensiva, realmente no, pero sí terminó no pudiendo convertir goles. Más allá de que el gol del empate es una gran jugada de Ani Olmo, que habilita muy bien a Morata, y Morata define realmente espectacular, una muy buena definición. Los dos goles fueron lindos, el de Chiesa por un lado y el de Morata 20 minutos después el otro. Pero creo que España termina pagando por lo mismo que en el resto de la Eurocopa. Y una cosa interesante, fíjense que tampoco hoy España ganó unos 90 minutos. Es decir, un equipo que tiene tanto la pelota, eso es raro y es algo que va a tener que corregir el equipo de Luis Enrique, lo va a tener que corregir el técnico, ¿no? Esto de tener 70% la pelota y no ganar los partidos. Es raro, creo que le falta un poco de efectividad ahí, me parece que hay un poco de falta de contundencia, y eso que hay que decir también, me parece muy importante, que en los últimos minutos, el que fue a buscar el partido, el que sabía que no le convenía los penales, que era injusto ir a los penales, era España. España fue a buscar el partido y por eso en un momento ya tenía a Pedri detrás de los tres delanteros. En un momento estaba Morata, estaba Gerard, estaba Olmo, realmente tremendo, ¿no? Tenía una cantidad de delanteros y de jugadores allí, Rodri, estaban todos. Sin embargo, no pudo terminar las jugadas y después está el oficio, lógicamente, de los defensores italianos en rechazar todo lo que pudieron. Pero, por ejemplo, esta vez, ustedes habrán visto que Chiellini, especialmente, Chiellini, yo digo no tanto Bonucci, muchos pases que se equivocó y las tiró afuera directamente. Pero esto no fue por error de Chiellini, esto fue un error forzado por la presión de los jugadores españoles y me parece muy interesante esto que pasó. Por otro lado, también hay que decir que por el lado italiano hubo jugadores que no estuvieron en la altura. Fue el peor partido del torneo de Insigne, por ejemplo, que esta vez salió reemplazado y bien, porque realmente no fue su mejor partido y además creo yo que estaba muy cansado y que entonces Mancini, el entrenador, optó por otros jugadores pensando en el alargue y en los penales. Así que por eso también se dio Insigne, pero no hizo un buen partido. Creo que tampoco hizo un buen partido Varela. Creo que el peorcito de Italia fue Varela, que esta vez se la tuvo que ver con un medio campo mucho más preciso de España y bueno, con esto a Italia así todo le alcanzó para pasar. Y uno piensa, si Italia en el peor partido no teniendo la pelota más que un 30% del tiempo pudo pasar frente a España y bueno, tiene buena pinta para Italia. Más allá de que vamos a ver cuál es el rival en la final de Londres y si es Inglaterra será un rival de mucho cuidado. Inglaterra con su público en Londres pudiendo ganar una Eurocopa a un solo partido bueno, realmente puede ser durísimo pero son dos rivales de muchísima antigüedad de mucha preeminencia en el fútbol desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a ver cómo se amó el de Italia y también algo más que es muy importante. Vamos a ver cómo se recupera físicamente en pocos días Italia del enorme desgaste que tuvo que hacer ante España. Una España que, piensen ustedes y también lo pensaba yo que en el caso de haber pasado la final hubiera tenido que decir prácticamente que jugó no los partidos que jugó no los cinco partidos que jugó sino que tenía que haber hecho que jugó uno más porque al haber jugado tres alargues de 30 minutos es 90 minutos. Es decir, es que España habría llegado a una final en Wembley casi agregándole un partido más de tanto desgaste que tuvo. Italia no tuvo lo mismo Italia tuvo solamente esto y después contra Austria pero bueno más allá de todo eso creo que Italia merece más llegar entonces a la final de Wembley por la Eurocopa por lo que hizo en el torneo que por lo que hizo ante España. Si era por el partido contra España debieron pasar los españoles pero bueno los españoles en el torneo fueron bastante menos que Italia y a veces el fútbol da más justicia por lo general que por lo particular. En este caso hubo justicia general y no hubo justicia particular. Espero que les haya gustado este video le pido como siempre que lo compartan y que pongan me gusta acá abajo y que se suscriban y hasta mañana.